Yo no sé cómo vayas a hacerlo, pero tú me tendrás que aliviar. Ya soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Ya te enraciaron. Y todos mis amigos americanos saben que lo hacen. A ver. Seguimos. Cuando tengo mi mano que se me aliviar, tú la reina terás. Para mí, en tu casa, serás una sal. Yo jamás pensaré que sufrí. Solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Con las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerlo, pero tú me tendrás que aliviar. Yo no sé cómo vayas a hacerlo, pero tú me tendrás que aliviar. Yo no sé cómo mis heart.